¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta película iba a hacer enojar a todos los fans porque es un estudio de personaje y otros detalles, por lo cual se le alcanza a comprar que no va a ganar premios pero es como si presentaran algo en Sundance, güey. Oye, ¿alguna película de superhéroes ha hecho algo similar? O sea, ¿en un festival de cacharra de renombre? ¿O por lo menos el de Morelia, güey? ¿De estreno no? Mira, en el de Morelia sí se han presentado, por ejemplo, películas concretamente de Del Toro. Pero a modo de retrospectiva, las de Hellboy, si no, la segunda. A manera de retrospectiva, Cronos, este... ¡Ay, mi mamá, de esos consejos! ¡Sigue comiendo, carnal! ¡Claro que sí! ¡Gracias! Pero bueno, decíamos eso y ahorita estamos hablando, aparte de esas noticias, estamos hablando de otras cosas que llamaban la atención sobre la roverse, ¿no? Sí, te digo que... Uno, me llama la atención... Lo que quieren poner, o más bien hacerle entender a la gente de una u otra manera, que al final del día hay que tomar en cuenta que la banda que ha seguido al Flat Rovers o a la Rovers... Flat Rovers, por favor. Sí, es más de... Y ahorita ya nada más va a ser el Flash Overs. El Flash Overs. Sí, ya leyes eso. El pinche universo que mute cada fin de temporada del barrio, güey. Pero bueno, el punto es que... El punto es que de repente... O sea, la banda que ve las series de televisión es un poquito más tirándole a la gente que compra los cómics. No tanto como en el cine, que en el cine sí es más para el plain people. Dicen, ay, sí, vamos a divertirnos. Ay, sí, está bien chido los madras y bla, bla, bla. Por el desarrollo, que a diferencia, por ejemplo, The Voice, que no vi los primeros episodios. Yo vi el primero. Yo vi bien, ¿eh? De hecho, lo que está haciendo el DC en su propio canal, en el DC Universe, que son series más cortitas, que son más así, ¿sabes qué? Van a funcionar. Sí, vamos a... Vamos a, ¿cómo se llama? A darles algo más. Como la media de América. Que no sea la cuestión de los... O sea, se clavan más porque son más episodios. Es más clavada la banda de televisión. No, y también otro detalle. Es debido al formato. Recordemos que también ha pasado... La fórmula HBO ha sido exitosa en cierto sentido porque vamos a hacer 10 episodios, no los 22 a 24 episodios, que es lo que está pasando en lo de CW. Por eso tienes esas traslaciones. Oye, que las historias son más laxas, pero, por ejemplo, de cualquier serie de CW, de las principales, no de las que tienen menos episodio, tú puedes decir, sí le sobró un episodio o no, pero no se nota tanto como pasó en el caso de las series de Marvel de Netflix, que siempre le sobraban uno o dos episodios. O incluso uno podría decir que... Y esta es la pregunta. De las de DC Universe, tanto Titans como Swamp Thing, actualmente que está a punto de terminar, o de un patrol, ¿sienten ustedes de lo que han visto que le sobra un episodio? A Titans sí. Sí, a Titans sí. Es correcto. Yo la única que he visto de esas. Titans y a Titans sí le sobran. Yo estoy de acuerdo. Por desgracia o por fortuna a Swamp Thing la recortan tres episodios antes. Eso le ayuda. Quita los malos, güey. Sí. O no sabemos si... No sabemos si... No, no, pero... Por ejemplo, el de la semana antepasada sí se siente que era de los de que güey, este no tenía que ir aquí. Pero te ayuda a... A entender muchas cosas, ¿no? O sea, tiene sentido. No el que tiene sentido. Pero, por ejemplo, a diferencia... Es exposition, ¿no? A diferencia de lo que es... Vivian nos dices. Lo que es el DC en streaming es más para el fan. O sea, pero netamente fan. O sea, eres clavado del cómic, vas a estar ahí viendo estas madres. Si eres fan de cómics, que te gusta el ongoing, pero de repente eres inconstante en eso, vas a ver las series de televisión de Flavrovers. ¿Por qué? Porque al final del día te van a presentar a todos los personajes que quieres ver por todo el geek and que llevas que hasta Bruce Wayne ya lo ha mencionado 20 mil veces y a Green Lantern y todo el rollo. A los dos, a Jonas Stewart y a Hal Dior. Es como telenovela. Exactamente. Tienes los recaps, o sea, te perdiste algo, no hay bronca. Y los flashbacks, o sea, es más el juego. Que hables fuerte porque no se te oye. Está el micro tirado para acá. Pero lo interesante de todo esto es que con lo que van a hacer en Crisis y quieren unir la cuestión de la televisión y el cine es para decir, ¿sabes qué, güey? O sea, si no te gustó, a ver, si tú fan de cómic ¡No mames! Ya lo desmadraste, güey. Ya lo desmadré, güey. No traía yo guante. Por no tenerlo en bolsa, güey. Y te lo iba a poner yo ahí. Yo en todo y bolsa le hubieras dado en la madre. Te lo iba a poner en los chilaquines. Pero bueno. Y te digo, entonces, no piensen, güey. Pero entonces, lo que me gusta es, le están queriendo decirle a la gente, a ver, güey, ¿no te gustó lo que hicimos en el cine? Estás chingando, es otro universo, güey. O sea, es la misma madre en las que no se tomaron el tiempo para explicarse porque la banda no ranteaba eso. Las películas de Christopher Reeve son un universo diferente a la de Brandon Routh y a las de Henry Cavill. ¿A la serie de televisión? La serie de televisión es diferente. La de Batman del 66 es de un universo diferente al de Batman de Burton, al de Batman de Schumacher y al de Nolan. La de, rápidamente un comentario, yo en serio que luego se los comparto, es para revalorizar las películas de Schumacher porque curiosamente, sabemos que mi carnalito de Schumacher no es muy fan de eso. No, mami, no puedes revalorizar eso. Sí, 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 no. Te pones a analizarlas con esta nueva contextualización porque ahorita ya están haciendo cosas muy camp y son películas muy camp. Si tú vienes del Batman de Adam West y sigues con las de Schumacher, la misma línea permanece, güey. Y curiosamente, las de Burton te pones a analizar y son más camp en muchos aspectos que las del mismo Schumacher. Sí, sí, es correcto. Sí son camp, estoy de acuerdo, pero hay de camp a camp. Es noir. No, el de Schumacher sí, y Schumacher lo dijo. Yo lo que quería hacer era algo como la serie de televisión. ¿Por qué? Porque me pidieron algo amigable y para niños. ¿Qué película hizo Schumacher antes de eso? Los muchachos perdidos, ¿no? Flatliners. Ah, y Flatliners es muy bueno. Y este, güey, es para Batman es ideal. Los Boys es muy buena. Aparte que es de culto, es muy buena película. Los Boys no es el club de Los Robins? Sí, güey. Ahí es donde los va a buscar. Acabas de perder un Patreon, seguramente, güey. Pero, te digo, y eso es algo que me llama la atención que les puede ayudar o puede hacer. Uno, puedas ayudarle a la cara para que la gente entienda y diga, ya sé, mamá de gaming y el Snyder Cut y ahí no me gustó y ahí fue un flop. Sí, fue un flop. Sí, fue un flop. Sí, la basura. Flatcaso es un flop. Tiren todas las películas de DC a la basura porque no sirven más que para limpiarte la cola. Ah, digan lo que quieran. Pero, eso puede ayudarles a los que por ejemplo a un Matrix. Con la nueva de Batman. Al Joker no, porque ese güey ya dijo, eso no es el Joker de los cómics. Entonces, Ergo no es el Joker. Yo me voy a mis festivales de cine. Sí, yo sí voy a hacer cosas que valgan la pena donde me inviten a pasear. Les voy a enseñar al payaso. Sí, exactamente. Literalmente. Reed y Pagliacci. Y lo que está, y eso es algo que me llamó, sobre todo por la cantidad de personajes y más que nada de artistas. Estas son las de los hombres, ¿no? Sí, es algo que me llama mucho la atención porque ya funciona en los confirmados. En los confirmados, obviamente, Brandon Routh vuelve a ser Superman que es personal del casting. Va a salir como Ray Palmer y como Dr. Jack. Como el doble, pero es que no ha. Linda Carter ya está confirmada como Wonder Woman. Ella ya estaba... Ella estaba Supergirl porque era alienígena y marciana. Era la expresidenta. Exactamente. Era la Hillary que nunca fue. Luego ya está Burt Ward que va a ser Robin. Ya dijeron, que bien fácil, oye, güey, ¿cómo la...? Pide y te... Que la dinámica del Flarro versus ¿Quieres algo para el show? Pídelo, güey. No pasa que digamos, no se puede. Exacto. Entonces, güey, güey, ¿y si pone...? ¿No sería muy chido que estuviera Burt Ward y bajo él? Pídelo, güey, que le hablaban por teléfono. Oye, ¿te interesa? Sí, sí, salgo. O sea, no fue así, ni siquiera le terminaron de aventar al pinche. Sí, sí, salgo. Para desculturar rapidísimo, ya ven que Marvel hizo sus mega anuncios y entre esas cosas y entre esas cosas se presenta un nuevo Blade. Curiosamente, una anécdota es que cuando le llamas y un güey que ganó el Oscar precisamente el año pasado, pero ¿sabes qué? Tú cuando le llamas a Wesley Snipes, el güey siempre te responde como, ¿le hablas a Blade? No, es correcto. Él siempre expresó que sí quiere, que quería ser Blade nuevamente. Aparte, es un cuate que tiene el efecto Negro que no envejece. Black Don't Crack. Exactamente, Black Don't Crack. Exactamente. Pero sabemos que es ampliamente conflictivo él. O sea, inclusive ha salido, vi una... Algo que no sabía. Él mismo se paró de... En Trinity ya sabemos que se llevara tan mal con Goyer que era imposible. Ya ni salió, güey. Bueno, no. No, literalmente hay una escena en el sarcófago donde le piden que abren los ojos y se los tuvieron que hacer por CGI porque el güey no quiso abrir los ojos. Como Madonna en Trinity. Entonces es meterte a una diva y la verdad también los planes de Marvel van a 6, 7 años que dices... Y que solo tiene valor en la nostalgia. O sea, tiene más valor en el nuevo negro. No, bueno. Bueno, así de sencillo. Estás hablando de un cuate que tú viste la calidad de trabajo si no ves películas donde sale que deberías de verlas. Y que aparte él mismo le pidió a Fiji que él quería hacer a Blade. Exactamente. Él mismo pidió quiero ser... Oye, estoy interesado en ser en Blade. Y aparte a Margesala como tal si no lo has visto en películas y solo ves series de superhéroes pues lo debes de conocer como el villanísimo Cottonmouth de Luke Cage que se roba que se roba la serie en el momento. Es otra cosa, güey. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, pero si regresamos con Board Ward. Está Board Ward. Uno que había dicho que en la vida se iba a poner el traje de Superman ya dijo no sé si me lo pongo Tom Welling. Tom Welling dijo sí, ya voy de Superman ya estoy confirmado no hay bronca. O sea, lo van a obligar a ponerse la capa. No, él dijo yo quiero que es la diferencia. Él, de hecho estaba viendo una... Él siempre quiso, güey. le estaba viendo un panel ¿Le estaba viendo? Sí, se lo estaba viendo. ¿Le estabas viendo su ese? No, estaba viendo él estaba viendo el pelón de Rosenblum, güey. ¿Sus Malville? No, el pelón de Rosenblum, güey. La cosa es que ¿Cómo dijo? Él por contrato para hacer Smallville dijo sin capa y sin mallas. Entonces por ahí de la cuarta a quinta temporada le dijeron oye, ¿no crees que ya es tiempo de que ya de Blur y todo eso? Pues como que la playera no... como que ya te empezamos a poner la capa... Contrato, compadre. Mientras yo esté en el programa no aparece. Por eso el final de temporada nada más es abriendo la camisa con el símbolo y el Superman que se ve no es él. La primera vez que realmente ves un guiño es cuando le sale el tatuaje. ¿Te acuerdas? Sí, que era el ocho. Como un ocho, ¿no? Pero bueno. ¡Pinche tatuador, pendejo! Primero no lo hagas frente al espejo y después no lo corrijas. No era un tatuador, un idiota, era un trece, wey. Sí. Aplicarle la orden. A ver, ¿qué dices tu tatuaje que está en chino? No sé. Lo traduces. No sé. Bueno, decía Jope, ¿no? Decía, este... Quiero sopa de pollo, ¿no? Sopa de pollo en lata, wey. No, pero... Por contrato, así estaba, wey. Y fue algo que él pidió. Uno porque dice que no, es que no me gustan mis piernas, wey. Así como que, wey, sí, a nadie, pero luego... Pero son para las niñas, ¿no? Exactamente. Entonces, el wey, ya lo habíamos comentado en Lucifer, Tom Ellis, le dijo, oye, wey, así como para Superman de Kingdom Come, ahora lo curioso es que, y bien lo dijiste tú, carnal, Brandon Routh es el Superman de Kingdom Come y acá no saben qué Superman va a ser, qué versión de Superman es. Se estaba rumorando que era... No. Que era el de Superman for All Seasons. Que no... Que al final del día es la misma madre. No es tan conocido, pero es emblemático. El Superman for All Seasons es el Silver Age. Sí, sí, sí. Exactamente. No es cierto. Ni siquiera el Silver Age. Es más para que... Es el... Recuerda que se lo escribió. Sí, es Lovell. No. No, es Marmillar. Marmillar escribió el For All Seasons. No, es Jeff Lover. Es Jeff Lover. Sí, y con Team Sail. Sí, porque era el... Sí, es Team Sail. Es el tandem. O sea, eso es... Ah, no. Es que a la par está escribiendo... Acuérdate que hicieron... Es cuando hicieron este... When in Rome, The Catwoman y el Long Halloween y todo eso. Y los colores de Marvel. Exactamente. Ya están ellos. Obviamente, este... Wesley Ships. El papá de 12. Ah, ya. O sea, el Flash. Exactamente. El Flash original de Terciopelo. Al que estaban tratando de convencer, pero les dijo gracias, no gracias. El que sí, Ryan Reynolds. Sí. Así que dijo, gracias, no gracias. Güey, ¿qué no viste que lo maté en la película, güey? Sí, pero así de que... Gracias... No, gracias, güey. Tengo contrato con este equipo. No, y aparte, tuve siete años de salación y se me acaban de pasar apenas, güey. Y no quiere echarme otro tantito. Pero, este... Y lo que también estaban diciendo, que existe la posibilidad que para la siguiente temporada, para el 2020, a raíz de todo lo que pase en Crisis on Infinite Earths, que hagan Green Lantern en televisión. Pues ya lo presentaron en Flash. Bueno, sabemos, hay un diverso. Hay dos, uno en Smallville ya lo presentaron, que es Alan Scott. En Legends of Tomorrow ya presentaron a sus hijos. Entonces, ahí como que, ok, Obsidian ya es canon, güey. Un comentario rapidísimo y ya que nos terminamos por tiempo, o sea, otros diez minutos, ¿no? ¿Qué pasa si ese que salió en Lucifer y quiso a un Superman, ya ni me acuerdo ese actor desconocido, que su serie nomás pegó ¿cuántas temporadas duró Smallville? Sí, Smallville. Si el güey lo presentas con un traje negro y barbita, eso estaría muy chido. Eso estaría chido, podría ser, estaría muy freón esa, eso es una buena posibilidad. Porque es el original. Es el original, sí, sí, sí. Eso estaría muy chido. Y hablando de Lucifer, lo que seguramente se expandió su última temporada a 16 capítulos, lo acaban de anunciar. Eso está muy chido. Y eso está muy chido, ¿por qué? Yo creo que le permitirá, ahora no, porque podemos ver más tiempo a Laura Alemán. Tú sí captas. Tú sí captas, carnalito. Evidentemente. ¿Por qué creen que lo vemos? Por ella y por Leslie Ambrant. Sí, cualquiera. Es Masequín. Masequín, que curiosamente Masequín el dialecto diabólico que habla es africán. ¿Es africán? Es africán. Sí, lo conocen como otras palabras. Sí, es africán. Negro. No. Y que curiosamente que toda la banda de Sudáfrica cuando la oyeron le decían que mira qué consuelo, qué chido, ya sé, si me voy al infierno por lo menos me voy a poder comunicar. Pues si está bien al sur. Exactamente. Racista los mandaron al diablo. Exactamente, pero es correcto. Pero bueno. Y quienes se mandan al diablo somos nosotros para grabar el programa. Ahorita los vemos. 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 Ahorita los vemos.